El Gobierno Nacional tiene como prioridad a las familias en situación de desplazamiento, por eso en sus primeros 18 meses de trabajo ha conseguido que la cifra de hogares desplazados sin vivienda disminuya. Tomamos decisiones importantes, no hacia la modificación, hacia la transformación de la política, porque encontramos, hace 18 meses cuando comenzó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a una gestión de gobierno loable, respetable, pero que nos dejó 56 mil familias en situación de desplazamiento, con un subsidio entregado con una carta y con el sentimiento de frustración de no poder utilizar ese subsidio, efectivamente podemos certificar que hemos encontrado el cierre financiero y una oferta, es decir, un proyecto de vivienda específico donde las familias han decidido, bien sea retornar en cabeceras municipales o reubicarse en ese municipio receptor para un poco más de 24 mil familias. Y como lo anota la ministra de Vivienda, 24 mil familias en situación de desplazamiento ya tienen una vivienda asegurada con un cierre financiero que les garantiza tener la totalidad del valor del inmueble. Y ese avance es reconocido entre las entidades que abanderan la protección hacia este grupo poblacional. Creo que es una buena cifra, pero es una cifra para un comienzo, está bien, es decir, porque indica que se está cambiando el modelo. Sí, es una buena cifra porque refleja el primer acuerdo fundamental en el debate técnico. Para el gobierno anterior, asignar 50 mil subsidios era reconocer estadísticamente que había 50 mil viviendas. Y la verdad en terreno es que no había 50 mil viviendas, había 50 mil posibilidades asignadas en un subsidio en una carta de asignación. Lograr reconvertir esas cartas de asignación y esos subsidios incompletos para el cierre financiero, lograr reconvertirlos en 24 mil soluciones en estos primeros momentos de este gobierno, pues es satisfactorio. Para que el Ministerio de Vivienda continúe con esta importante tarea de dar solución de vivienda a los hogares desplazados, es necesario que las administraciones municipales presenten proyectos habitacionales dirigidos a este grupo de ciudadanos. El suelo para construcción de vivienda de interés social, la provisión de servicios públicos para construcción de vivienda prioritaria para las familias pobres en situación de desplazamiento, no se construyen los escritorios en Bogotá. Así se lo hemos dicho a los alcaldes del país. Este mes se abrirá nuevamente convocatoria para que los municipios presenten sus proyectos de vivienda para desplazados. Solo con la unión de esfuerzos nacionales, departamentales y locales, será posible llegar a atender en su totalidad a estas familias que por años han sufrido por la violencia.